Hola que tal amigos yo soy Kars Firestar y en esta ocasión vamos a revisar o mejor dicho vamos a hacerle una review a este genial carro que es Rayo McQueen de Kars 1 Bueno esta review fue sugerida por Yeshua Fermán y por Lilia Bences así que bueno hoy traigo mi palito así que bueno vamos a empezar las llantas están muy bien hechas ah bueno primero ahora vamos a revisar la parte de abajo no sé si se alcance a ver aquí en el vídeo pero aquí dice que es hecho en China las llantas tienen buen color se ven muy padres la verdad ya vemos que hice la Gear que es la marca que usan todos los corredores de Kars en sus neumáticos llantas como lo quieran decir aquí vemos sus estampas que vienen muy bien detalladas vemos en la de Nitro Aid, Piston Cup, Revolting, Octangain, Vitoline, Gaskets, Icy Idol, Gasprint, Nostal y Mood Prince acá Little Turkey Pistons, RPM, Retreat, Legless y Clutch Aid vemos el número 95 con muy buenos colores la verdad vemos su rayo este viene con cuadros rojos y amarillos muy buen detalle la verdad igual acá vemos un montón de cuadritos muy padre este McQueen la verdad aquí vemos un logo de Rostiz su botecito de gasolina vemos sus ojos azules vamos a ver que enfoque ahí está vemos sus ojos azules el logo de Rostiz lo único que no me gusta es que viene un poco oscuro este logo me gusta más el logo que tienen los McQueen de Kars 3 pero está muy padre aún así vemos también sus dientes y sus calcomanías de faros vemos su rayo aquí y acá y por el otro lado es lo mismo que vimos por acá están muy padre este diseño de McQueen y vemos acá atrás en su spoiler clásico Rostiz también tenemos sus ventanas y acá tenemos su firma Lightning McQueen por acá arriba también tenemos un 95 aquí tiene un detalle pero yo se lo hice por accidente se me cayó no no me vino así así se me cayó y pues se rayó aquí tenemos estos seguros que agarran al auto y al spoiler también tenemos calaveras que creo que también son calcomanías también vemos Rostiz acá igual que en la parte de aquí y aquí vemos que dice Medic Ted Bumper Ointment algo así pero y pues bueno la calificación que yo le doy a este Rayo McQueen es un 10 de 10 un auto bastante padre la verdad la primera versión que vimos de McQueen en Cars 1 la versión clásica le podríamos decir muy padre la verdad yo creo que si se merece ese 10 de 10 así que pues bueno muy padre este auto ahora sí pues bueno amigos el video ha llegado hasta aquí espero les haya gustado esta review que le hicimos a este McQueen si quieren una review me pueden dejar en los comentarios algún auto que quieran que le haga review la única condición es que esté abierto el carro este no puede ser uno que tenga en su blister tiene que ser uno que ya haya abierto por ejemplo pueden ver el video de mi colección actualizada que se los voy a dejar en la descripción y ahí pueden revisar todos los carros que tengo abiertos y pues por ahí me pueden decir en los comentarios de este video cual auto quieren que le haga una review pero y pues eso entonces ahora sí amigos voy a dejar este video hasta aquí espero les haya gustado yo me despido soy Carsfirestar y nos vemos en un próximo video bye chau